Soy María de los Santos Daza Benjumea, me desempeño como profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación de Corpo Guají. Cuando la corporación inició el proceso de convocatoria o empezó a avisar que iba a ser una nueva modalidad de trabajo en la corporación, pues me llamó mucho la atención porque siempre he estado pendiente de tener más espacios con mi familia, como ese espacio para poder yo estar pendiente de mis dos hijas. Gracias a esta modalidad de teletrabajo he encontrado esos espacios que yo quería y pues la verdad es que me ha llenado de gran satisfacción porque he podido seguir cumpliendo con mis compromisos laborales, pero a la vez cumpliendo con mis responsabilidades familiares y he logrado un equilibrio que me ha, pues siento que ha mejorado mi calidad de vida, que he tenido oportunidad para desarrollarme mejor como familia, que he podido tener ese espacio y que sin dejar de rendir porque el compromiso ha seguido siendo el mismo y porque los resultados se han logrado, he podido obtener los resultados que yo esperaba pues tanto en mi familia como en mi trabajo. El compromiso que hemos asumido en Corpo Guajira cuando nos adherimos al Pacto Global de la ONU, pues donde está incluido el principio de estándares laborales, consideramos conveniente el poder implementar estrategias que le apuntaran al bienestar social de los empleados, la satisfacción laboral, pero también en la eficiencia y el rendimiento productivo. Y de esa manera encontramos pues todo el respaldo del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de las TIC en la implementación de esta modalidad del teletrabajo. Y fue así como abrimos una convocatoria en el interior de los funcionarios para ver quiénes aplicaban y pues hicimos un proyecto piloto donde pues luego de implementarlo y evaluarlo hemos encontrado resultados muy satisfactorios en lo que buscamos como es precisamente la motivación laboral del funcionario, la satisfacción y la integralidad con su familia y el rendimiento en lo que queremos pues dar como resultado de la misión institucional. Pensamos que es una excelente estrategia para buscar la eficiencia y la efectividad institucional. Los beneficios puntuales que podíamos destacar en el teletrabajo, el sentido de pertenencia institucional, donde ellos se sienten que hay una institución que los apoya, les respalda en algo tan importante como es la felicidad del trabajador como tal. Bueno, gracias al teletrabajo he podido tener espacio para compartir con mis bellas hijas, ayudarlas en sus tareas, recogerlas en su ruta porque ellas se alegran mucho cuando yo estoy acá en casa y ayudándoles a ellas en todo lo que ellas necesitan acá. Ellas están muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!